Música Ok vamos a ver si el set up que tengo briga lo mejor de probarlo aquí es que hay mucha gente juntas so it's hard to try it over here so most of the time I'm just playing for having fun and test weapons get some kills get people mad I'm sorry I'm sorry ¡Suscríbete al canal! 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 que sea no 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 ¿Como sera? Max Los enemigos están bajando en el área, vean los cielos. Estamos controlando Delta, tu compañero de equipo está en la estación. Buen trabajo. Estamos controlando Delta. ¿Qué es eso? Estamos atacando Delta. Estamos controlando Delta. Zones uptuning in 15 seconds. You've got reinforcements inbound. Primary targets are marked. Get after them. Watch the skies. We're contesting Echoes. Squad base back on station. Good work. Zones are relocating soon. Good shit, dog. Good shit, dog. Damn, we're getting cooked right now. Objective location update. Zones. Your squad mates redeploy him. Well done. New zones coming online. New zones coming online. You've got reinforcements inbound. Zones are active. We've been behind. Oh, hello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!